Introducción. Por dos mil años, historiadores y exploradores han tratado de hallar el paraíso perdido, proponiendo lugares como el Monte Olimpo, Mesopotamia, Palestina o incluso la Luna y el Polo Norte. Pero hubo uno llamado Antonio de León Pinelo que en su obra El Paraíso en el Nuevo Mundo demostró que éste se encontraba en el Perú. Así como lo oyes, el Jardín del Edén estaba en el Perú, más precisamente en las inmediaciones de Iquitos. Y no lo dice cualquiera, sino León Pinelo, consejero real de Castilla, polígrafo, doctor en leyes y para más señas, amigo íntimo de Lope de Vega, con argumentos como éste. El creador puso la mayor riqueza del universo en las provincias del Perú. ¿Qué lugar más propicio para el paraíso que donde la hermosura, la hospitalidad y los tiempos son siempre buenos? Hoy conoceremos esta misteriosa obra. 2. EL EXPLORADOR DEL PARAÍSO Los abuelos de León Pinelo fueron quemados vivos por la Inquisición, precisamente por buscar el paraíso siendo judíos. Los padres, queriendo proteger al hijo, se convirtieron al cristianismo. Sería León Pinelo quien continuaría la extravagante búsqueda del abuelo. Para conseguirlo, se volvió un doctor investigador reconocido por la corte. Se inició en la ciencia talmúdica, llegando a devorar 780 libros hebreos de una biblioteca rabínica. Pero no solo eso, se sumergió en la lectura de los exegetas de la Biblia, doctores de escolástica, viajeros de tierra santa, leyendas hebreas y antiguos mapas palestinos. Día y noche leyó, apuntó y clasificó pistas sobre el paraíso. Finalmente, tras revisar gruesos tratados bíblicos, geógrafos medievales y cosmógrafos antiguos, llegó a la conclusión de que el paraíso se encontraba en el Perú, más precisamente en los márgenes del Amazonas y el Marañón, para lo cual acumuló 1.600 páginas de pruebas. Es el sitio más calificado y preeminente de todos del mundo. En él no se mudan los tiempos, son siempre iguales los días y las noches. Posee la frescura que basta y el calor que conserva el perpetuo verdor de las plantas, en contraste con la hermosura de los campos sin que el frío los marchite. 3. Las pruebas. El libro sigue el recorrido de Adán desde que fue expulsado del paraíso, partiendo de la famosa cita del Génesis. Un río salía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía y se convertía en cuatro cabezas. Conocidos como Geón, Fisón, Hídekel y Peraf, estas cuatro cabezas serían en realidad los serpenteantes ríos del Amazonas, Río de la Plata, el Orinoco y Magdalena. Otra prueba es que la Biblia sitúa el paraíso al oriente, por lo que inicialmente se creyó que estaba en Asia, pero tras buscarlo en vano, los padres de la iglesia sostuvieron que el paraíso estaba en un continente ignoto y lejano. Ese continente sería América. Otro dato interesante es que Dios puso un ángel con una espada de fuego para cuidar la entrada al paraíso. Ese ángel, para Pinelo, era una alegoría de los volcanes que van de Tacna Arequipa, encabezados por el Misti, y de esta manera León acumula un centenar de pruebas. Como que las piedras del Cusco provendrían de la época de la creación del mundo, y el guano milagroso de la costa sería el elemento que fertilizaba el jardín del Edén. Por último nos brinda un mapa con la localización del paraíso, en lo más profundo de la selva peruana. El Edén se hallaba en el centro de América del Sur, en un círculo de 9 grados de diámetro, que son 160 leguas. Pero lo realmente interesante del libro es que muchas de las descripciones del paraíso se parecen a las riquezas de la fauna y flora peruanas. Por ejemplo, el árbol del conocimiento no sería otro que la granadilla, y se basa en cuatro razones. Primero, su misteriosa flor con los signos de la pasión de Cristo, y hasta una corona de espinas. Segundo, su tamaño capaz de cobijar a Eva. Tercero, sus hojas tan grandes como para cubrir sus partes íntimas. Y por último, un fruto tan dulce como para tentar a Eva. Otros árboles del jardín del Edén serían el cacao, el manzano, el árbol de la palta, el árbol de la quina y el de chirimoya. ¿Y no era el Perú el país con la mayor cantidad de iglesias? Todo eso le daba fuerza a su teoría. 4. El mejor clima del mundo. Recibiendo su historia, Adán y Eva vivieron en América del Sur. Allí Noé fabricó el arca, con maderas de la selva peruana. El arca partió de los Andes, que por su altura fue el último lugar en inundarse, y luego se dirigió hacia Asia y Europa. Pero tal vez su argumento más fuerte es que ningún otro país posee las riquezas del Perú. Ninguna tierra se puede comparar a la que el mismo Dios escogió y calificó para la mejor y la tuvo por siempre suya. ¿Y tú, qué opinas de la tesis de León Pinelo? ¿Te gustaría leer El paraíso en el nuevo mundo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y ahora sí, ¡nos vemos!